Cómo configurar tu cuenta de Patreon. Si aún no te has inscrito, te recomiendo que sigas el enlace que te dejo por aquí y también en la descripción funciona por invitación y te vas a poder crear una cuenta en esta plataforma que te sirve para generar un ingreso con tu trabajo artístico. En este vídeo muy corto te voy a enseñar cómo navegar por la página y cómo dejar preparada tu página para conseguir los ingresos de parte de tus patrones, como lo llaman aquí la página. Bueno, lo primero que te quiero enseñar es algunas personas que están haciendo un buen dinero. Por ejemplo, es creyentes de la Ciencia Unidos, tiene 1.502 patrones y está ganando 9.000 dólares al mes y tiene un 90% de su objetivo, que supongo que serán 10.000 o algo así, de ingreso todos los meses. Esta chica tiene 181 personas y 1.234. Este sobre negocios tiene 174 al mes. Pero te quiero enseñar las características de una carta de ventas. No es una carta de ventas en sí, pero bueno, lo vamos a llamar carta de venta a efectos de darnos cuenta de cómo funciona Patreon. Bueno, ahora vamos a ver la anatomía de la carta de ventas dentro de Patreon y que es bastante sencilla, pero muy, muy poderosa. Por ejemplo, aquí arriba, ahora vamos a ver el tamaño de las imágenes en este vídeo. Simplemente te quiero decir cómo lo hace una empresa que está ganando 9.000 dólares al mes. Lo primero que necesitas es una imagen. Vale una imagen donde esté tu cara, si tu cara aparece en tus vídeos, en tus fotos. Es importante o por lo menos la imagen de tu marca. Otro aspecto importante es tu logo. Tu logo es uno de los factores más importantes dentro de tu activo. Mucha gente no le da importancia. No importa que tu logo sea de gran calidad. Lo importante es que sea reconocible. Hombre, si haces un buen logo, si por ejemplo contratas a un diseñador por 5 dólares, te va a hacer un buen logo en Fiverr. Es muy importante. Luego tenemos el título y entonces te pone PBS Space Time está creando astrofísica, no sé cómo sería, astrofísica, vídeos, vídeos de astrofísica. Bueno, aquí tenemos el encabezado y el titular principal, el logo importantísimo. Si por ejemplo estás creando vídeos en YouTube, utiliza el mismo logo en YouTube y aquí. Luego tenemos el botón para convertirse en patrón, es decir, para donarte algo. Aquí tenemos lo que estás ganando y la gente que te está auspiciando o que son tus mecenas ahora mismo. Aquí este esta parte es muy importante porque cuando recién empieces esto va a estar a cero. Entonces pídele a algún pariente, algún amigo a tu mujer o a tu novio. Dile que te empiece a patrocinar con un dólar al mes, por ejemplo, para que no esté esto pelado. Es lo que se llama prueba social. Si alguien ya lo está haciendo, yo también puedo hacerlo. Aquí tenemos la meta y aquí en la primera parte tiene un vídeo. Help Support PBS Space Space Time. Y es interesante, ¿no? El título de este vídeo está subido en YouTube y luego lo han pegado aquí. Que los ayuden dando soporte a PBS Space Time y explicando la labor que hacen. Y entonces luego tienen una carta de ventas explicando lo que ellos hacen y cómo los puede ayudar. Y cómo los puede ayudar y dando distintas recompensas. Y esto es muy importante. Bueno, ya te explicaré un poquito más. Y ya está. Luego comentarios. Tienen LibreStream, Hangouts. Bueno, las recompensas son bastante fáciles de crear. Y esta otra parte es muy importante. Botón de compartir en Twitter y en Facebook. Y las distintas recompensas. Por ejemplo, la gente puede darles dos euros y ellos dan esta recompensa. Cinco euros y ellos dan esta recompensa. Cinco euros. Y diez euros y ellos dan esta recompensa. Creo que tienen hasta hasta 500 euros. The Big Bang Space Time. Bueno, ofrecen como recompensa un Hangout uno a uno. Contestando preguntas sobre astronomía, sobre astrofísica, etc. Y estos son una donación de 500 de 500 dólares al mes. Y tienen dos personas que le donan esto. 500 euros al mes. Ya en dos personas tienen mil dólares. Vale, y esta es la estructura que debería tener. Mientras más larga mejor. A mí esta me parece corta, pero está bien porque tiene un vídeo explicativo. Un vídeo explicando lo que ellos específicamente hacen. Y por eso es que consiguen estas donaciones. Ahora vamos a ver un poco de la navegación. Yo acabo de crear mi página aquí en Patreon. Tenemos el Home, el Dashboard y Recomendados. Recomendados. Entonces aquí están las personas que tú puedes patrocinar. Y aquí de este otro lado, donde está mi logo de crear activos, es donde puedes crear tus páginas y crear esta página en particular. Entonces este botón es muy importante, post, porque aquí es donde vas a entregar las recompensas a tus suscriptores, a tus patrones dentro de Patreon. Patreon te ofrece la posibilidad de entregar distintos tipos de contenido. Puede ser un texto, una imagen, un video, un audio o un link. Aquí arriba tienes los que ya has publicado, los posts que ya has publicado, los que has compartido, es decir, los que has puesto una fecha para compartirlos y los que estás trabajando en eso, en ese todavía. Por ejemplo, si vas a entregar un audio, simplemente le das a un audio, estamos hablando de recompensas, que recompensas vas a dar a tu audiencia, pues, por ejemplo, un Hangout. Aquí simplemente subes el MP3 o el WAP o pones la URL donde lo hayas subido. También puedes poner una fotografía y escribir un pequeño post comentando lo que dice el podcast, el audio. Y aquí es donde viene la magia. Entonces, ¿a quién se lo vas a entregar este post? ¿Quién va a poder verlo? El público en general, aunque no sea tu patrón. Solo tus patrones. Patrones que paguen más de un euro. Tres o más. Cinco o más. Diez o más. O cincuenta o más. Que son las recompensas que yo he puesto en mi página. Y entonces vas entregando contenido. Por ejemplo, si es un podcast, pues, contenido exclusivo para tus patrones. Pero como te decía, puede ser cualquier cosa. Un texto. Por ejemplo, si eres escritor, un cuento, un relato, el primer capítulo de tu novela, lo que sea. Imágenes. Si eres modelo, si eres artista gráfico. Las imágenes que estás creando para que se la puedan descargar tus patrones. O el público en general, videos. O inclusive link si estás ofreciendo acceso a algún producto dentro de tu página web o dentro de tus redes sociales. Sociales y básicamente así es como funciona Patreon. Entonces yo diría que el factor más importante dentro de Patreon es crear una buena carta de ventas y que estés haciendo algo que sea interesante para la gente. Que tu música guste. Si estás haciendo una música que no le interesa a nadie, pues difícilmente vas a conseguir que alguien te sea tu mecenas. Pero si estás haciendo algo interesante que llama la atención de las personas que se suscriben gratis en YouTube, un porcentaje de esas personas también van a. Van a querer ser tus patrones, tus mecenas, un porcentaje, no todo el mundo, pero bueno, ahí está lo, ahí está lo interesante, no qué porcentaje consigues de personas para que patrocinen tu producto o tu servicio creativo si es que eres un artista. Si pones en tu navegador Patreon.com barra y tu nombre de usuario en Patreon vas a llegar a tu página de aterrizaje. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en mi página que es crear activos podcast. Que todavía no tengo ningún patrón, nadie que ni tampoco he subido la carta de ventas, pero es bastante fácil de editar. Aquí simplemente agregas un sumario de lo que estás ofreciendo y por qué ofreces estas recompensas a las personas y aquí la cada una de las recompensas. Hasta 50 euros, pie de 50 euros, pie de 3 euros, mi meta de 1000 dólares al mes, etcétera, etcétera. Cada uno simplemente te colocas encima y empiezas a editar. Aquí le das al botón add campaigns summary, etcétera, etcétera. Y vas editando cada uno de los aspectos de tu página de ventas, digamos. Cuando la gente hace clic aquí, yo todavía no la lanzo, así que no la podrás ver. Si la gente hace clic aquí, vas a conseguir que las personas que están dentro de esta red social de mecenas y apoyen tu proyecto y te, por lo tanto, ayuden a ganar dinero. Pero como te decía antes, lo importante es que ya estés dando un servicio de valor, o sea, que estés creando valor artístico o de cualquier forma para para tus futuros patrones. Bueno, espero que este video te sirva. Si tienes consultas, déjamelas aquí abajo y haré otro video con tus consultas. Y si te ha gustado o el video te ha resultado alguna utilidad, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Y si quieres, si eres serio respecto a la creación de tus activos, te quiero invitar a crearactivos.com barra bp con minúsculas bp, boletín privado, para que seas mi suscriptor en mi boletín privado. Ahora mismo está en periodo beta a un precio bastante, muy, muy competitivo. Espero que te sirva.